¡Vuelto chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que va a ser un poquito extraño porque en este caso como veis ya se me ha hecho de noche pero es porque hoy he ido al aviario de un suscriptor para recoger cuatro nuevos periquitos bueno, debido a todo lo que está pasando últimamente con el tema de leyes que ya sabéis que está siendo una locura pues mucha gente está decidiendo regalar sus periquitos hablando con este suscriptor me llevaba siguiendo varios años y me ha dicho, oye Pedro, si quieres llevar una pareja o dos parejas pues me haría ilusión y he dicho, oye pues sin problema, yo una o dos parejas me puedo traer y al final pues he estado mirando un poco los periquitos que tenía porque he intentado traerme, pues bueno, ahí los texas, cuidado, eh a ver si van a hacer mucho ruido y mucho jaleo que está la cámara encima de su jaula pero en este caso, pues los periquitos que he traído he intentado buscar mutaciones que no tuviese yo mucho en el aviario he traído cuatro periquitos, dos parejas además me ha comentado que son dos parejas en este caso uno de los machos es muy muy buen macho reproductor así que bueno, ahora os los enseñaré eso sí, como ya comenté en un vídeo anterior voy a dejar los periquitos en otra jaula, una jaula de cuarentena pero antes de eso, importante, he grabado cómo agarraban los periquitos así que, dentro clip ya sabes cuál vas a coger ahora, vale, yo quiero, me voy a llevar, también, pero paro aquí, aquí en el máximo que voy a cambiar todos del otro lado no, vamos vale, no sé si me ha pagado ningún aquí ya estás no Está gordita, ¿eh? Vale, ya me puedes cerrar ahí. Vale, ya está. Vámonos para el otro lado que os voy a agarrar de allí. Ven, que me pongo yo en ese lado. Y de aquí, yo creo que la mitad canela y demás. Me gusta este verde. El tío. Y para abrir aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tienes, no? Le has rechazado. ¿Tienes una red? Vale, yo creo que así me las apaño, así no con la mano, ¿eh? Vale, me las apaño. Si quieres, te lo escucho bien. Con guante no me. Es que es un marrón bonito, ¿ves? Pues si es la única canela que tienes, eso es porque algún macho es portador. Tiene bastante abiertos que te quits a mirar con el ferezón. A ver... Tú básicamente te puedes en다кая, eso lo tienes que esperar para hacer aquí. No tienes nada más para el ferezón solamente para el ferezón. Es que se me ha visto. Vamos, ahí, vamos, ahí. Y ahora quiero ver si es verde o es azul. Es que diría que es azul en verdad, pero al ser cara dorada por eso se marcaba. Pero aquí es medio azul, ¿eh? Pues como mínimo tendrá que portar azul porque si no hay dos verdes no podría usar y azul. Vale, a ver si ya no, el retro con azul no ha salido nada. Tiene que ser. Vale, y ahora otro más. Estoy indeciso, me gusta el verde ahí al fondo. Ese común tendrá ahora ahí. O si no, me había gustado también este en azul. Igual me llevo el verde, porque yo verde es lo que menos tengo, ¿sabes? O tenía algo diferente. Aquí hay un bonito. O si no, mira. Tendría que ver si no. Lo que no, lo que nos dejo. Obviamente con azul, ¿vale? Te acen salgo, lo que nos dejo. Y la red, ya no se puede cerrar, ay que chulo, verde común, pero con los machos más tranquilos Y ahora ya que habéis visto como los hemos agarrado, ahora que estoy ya por aquí en el aviario, pues nada, los tengo por aquí chicos, ahí los podéis ver, a ver si consigo que los veáis, ahí tenemos los cuatro nuevos periquitos, la hembrita opalina verde, una hembrita canela, un macho verde común y el biodominante, ambos me parecen preciosos, estos cuatro de aquí me parecen muy bonitos Entonces como os digo, los podría poner directamente en la voladera, pero a partir de ahora lo que quiero hacer es una cuarentena de una semana Me gustaría, como ya he comentado otras veces, que por ejemplo, ellos no estuviesen dentro de lo que es el invernadero, sino tenerlos en otra jaula, pero en este caso, pues, o sea, en otra jaula, mejor dicho, tenerlos en otro sitio Pues que ahora mismo no tengo otro sitio, o sea, no tengo otro invernadero, no tengo otro sitio donde ponerlos y no los voy a dejar fuera porque hace mucho frío Si fuese verano, no me importaría dejarlos a un par de metros alejados por si hay algún problema En este caso, pues, los vamos a poner en otra jaula para evitar que se tienen cualquier cosilla durante estos días Nos daremos cuenta y eso lo voy a ir haciendo con cualquier periquito que traiga aquí al aviario Así que nada, la jaulita la tengo aquí abajo, ahora la vais a ver y os enseño un poco cómo voy a preparar todo Está ya muy oscuro, es ya por la noche, pero voy a intentar que veáis todo lo mejor posible Por aquí, ¿vale? Aquí está lo que sería la jaula y aquí tendríamos lo que vendrían siendo los periquitos Mi idea es esta jaula, es una jaulita un pelín más grande que una jaula de cría, ¿vale? Las jaulas de cría son estas de aquí, más o menos yo creo que ahí podéis ver cómo es una jaula de cría Pues esta de aquí es un poquito más grande Voy a dejar aquí los cuatro, que estén, como digo, una semana y de aquí a una semana, pues, os hago un vídeo donde lo pongamos en la bola Así que nada, lo malo que he utilizado este transportín, ya sabéis que a mí este transportín, pues, no es el que más me gusta Pero es que no tenía de mis transportín, me los tengo agotados y no me había dado ni cuenta Porque este transportín a la hora de abrirlo, pues, como tenemos que hacer así, pues, es fácil que se nos pueda salir alguno Pero bueno, tendré cuidado, de todos modos también tengo ya el aviario por ahí cerrado Y ahora lo que voy a hacer es agarrar el iPhone y voy a poner la linterna Para que por lo menos algo más de luz haya Porque es que si no, si no tenemos nada, nada, nada de luz, va a ser muy complicado esto Así que me dejaré el iPhone por aquí, ahí encima, y que me dé algo de luz extra Y nada, voy a ir agarrando todos, eso sí, chicos, me voy a poner un guante Porque no me apetece ser mordido, así que nada, me colocaré mi guantecito Vamos por aquí Aunque cuando los he agarrado no mordían mucho, así que igual sin guante también los podríamos agarrar El guante al final es un extra Y la puerta, vale, la puerta de esta jaula es aquí Como digo, luego les colocaré su comida y su agua Bueno, vamos allá Vamos allá, a ver si puedo agarrarlos fácilmente Y no me lleva mucho tiempo Cuidado, casi se me sale una Una de las hembritas casi se sale Vale, esta verde opalina, os cuento por qué la he traído Vale, ya sabéis que a mí el opalino me encanta Y esta hembra es preciosa, además tiene unas marcas en la cabeza No sé si van a notar, unas marcas oscuras Muy bonitas Había otra hembra también que era cara dorada Pero me ha dicho el chico que no le criaba Entonces como yo lo quería para criar Mirad, y esta aún no ha criado con ella Así que nada, la voy a dejar por aquí Ahí la tenemos Cerramos Vamos con la otra hembrita, la canela Ya debería de poder agarrarla un poquito más fácil Ahí está Si lo hacemos rápido, la agarramos, cuidado Vale, hembrita canela No sé si se va a notar aquí el color de sus alas Dejadme que la agarre bien Es marroncito Yo creo que se nota, por ejemplo, en comparación con mi chaqueta Es marroncita, así que es una hembra canela Además él no tenía canelas O sea, en el sentido de que no era una mutación que él criase Tenemos las dos hembras Vamos con los dos machos Los machos son mucho más tranquilos Aún así, bueno A ver, a ver con qué me deparo yo Cuidado, aquí tenemos el otro allá Y a ver, quédate ahí No te vayas a mover Listo chicos A ver Ay, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Este machito Yo tengo dudas de si es verde común o no Porque aquí le veo unos tonos Pero bueno, ahora que es por la noche tampoco me voy a parar a analizarlo mucho Ya lo analizaremos otro día de día Y a ver si consigo abrir la jaula Machito verde común me lo he traído Porque al final yo comunes no tengo prácticamente Y me interesa tener algún común en el aviario Lo mismo que la hembrita opalina Que opalinos ya sabéis que me encantan Y la canela porque canelas no tenía Y este macho yo creo que lo vamos a apadrinar como Carlitos 2 Voy a dejar que vosotros obviamente pongáis los nombres Ya me diréis a ver algún nombre Cuidado, ay, como me muerde Pues que es que este macho es Yo diría como Carlitos, literalmente O sea, mirad Pío dominante verde Más pequeño, eso sí, vale Porque Carlitos está ahí al fondo Es bastante más grande Y tiene pues otro tipo de coloración En este caso este macho pues es un poquito más pequeño Y sí que es verdad que este marca unos colores También muy azulados Entonces no sé si es un cara dorada o no Lo que sí sé que es portador de azul Sé que es portador de azul Porque ha tenido descendencia azul Vale, así que nada Le abro ahí la jaula y listo Me ha costado, eh Me ha costado, gente Porque este transportín, ya os digo No es para nada ideal Pero bueno, era lo único que tenía así pequeño a mano Tampoco me iba a tener mucho pájaro Dejamos el transportín por aquí Y me voy a quitar el guante también Porque si no, con el guante aquí Me va a costar mucho grabar Y ahora ya os puedo ir enseñando un poco todo Lo que os decía La hembrita opalina El machito pío dominante Miradlo Pío dominante El común La opalina Ahora no se va a ver muy bien Porque bueno, ya sabéis Siendo por la noche La hembra canela ahí al fondo Además la cámara enfocar por la noche Le cuesta mucho Es normal Hay poca luz Pero bueno Pájaros, como digo, chulos Míralos Ojo, ya se van emparejando Pues la verdad es que Me gusta Porque bueno, ya sabéis que yo ahora Ya estoy criando En el sentido de que ya tengo Por aquí mis parejas reproductoras Pero la idea es que cuando estos acaben de criar Pasen a criar los de la voladera Y me sobraban dos huecos justos Entonces estos de aquí Van a ser los que ponga a criar también Para la próxima temporada ya Que la próxima temporada ya Pues va a ser para verano O pasado verano Así que aún queda bastante Bueno, el micro ahí se me cae Pero no pasa nada Y voy a dejar este vídeo por aquí Vale, un vídeo quizás no muy largo No lo sé Pero que ha sido un vídeo Pues para mí muy divertido He ido, como digo A conocer un suscriptor Que eso me encanta Me he podido traer dos parejitas suyas Veremos a ver qué tal crían más adelante Veremos a ver qué tal se dan en la voladera Como digo, van a estar ahora una semanita aquí Que ahora les voy a poner comida y agua Y a ver qué tal, chicos A ver qué tal avanza la cosa Espero que os haya gustado este vídeo Si así ha sido Pues ya sabéis que ayuda mucho Un pedazo de me gusta Que de esa forma Pues YouTube comparte más los vídeos Y eso pues la verdad es que se nota Y se agradece mucho Os agradezco muchísimo Que dejéis un buen me gusta Para compartir más los vídeos Porque llegamos a gente nueva Y si llegamos a gente nueva Es importante que os suscribáis Así que suscríbete Para estar al tanto del avance De estos cuatro nuevos pequeñajos Que han venido aquí a la familia La voladera, mis perquitos Criando absolutamente todo Es importante estar suscrito Ya por último también Ahora sí voy a agarrar el iPhone Porque llevo días queriendo enseñar Los miembros del canal Versión papel Porque lo quiero colgar por aquí En algún lado del aviario Pero sigo sin tinta en la impresora ¿Vale? Porque ahora aquí en España Hemos tenido unos cuantos días festivos Y demás Entonces bueno Tengo que ir a por tinta Pero ahí se pueden ver Voy a darle un poco de zoom Los miembros del canal ¿Vale? Un saludito para todos los miembros Que estáis apareciendo Por aquí en pantalla ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Ya seáis los nuevos Los antiguos Se agradece mucho el apoyo De verdad Muchas gracias Vamos a quitar el zoom Iba a quitar el zoom Y aún me he dado más zoom Bueno Gracias a todos los miembros Y ahora ya sí que sí Y sin nada más que deciros Nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!